el fin de semana, porque Rial dijo que se divorció porque le gritaban mucho. Para que no le griten, claro. Aquí aparecen estos textuales de Jorge Rial, que reveló el motivo por el que se separó de Romina Pereiro. Esto lo subió Exitoína. En medio de su ciclo televisivo, al conductor se le escapó la razón de su divorcio con la nutricionista. ¿Estos estaban al aire en ese 5N, Marian? ¿O fue fuera del aire? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas del texto? Sí, me acuerdo con texto perfecto, pero fue culpa mía y de Branca. En realidad estábamos discutiendo con Branca Telly, discutiendo, compartiendo ideas a nuestro estilo. A los gritos. Claro, a Branca lo fastidia básicamente cuando yo pienso distinto a él, que es muy habitual. Bueno, es parte del debate televisivo. Es parte del debate, nos divertimos mucho, más allá de todo. Y bueno, empezamos a levantar un poquito el tono de voz. Sobre todo Branca, en general, yo soy más gritona, pero tengo un tono además un poquito agudo. Chillon. Amoroso, pero agudo. Chillon. En esta oportunidad el que se había sacado un toque era Branca, que no le estaba gustando yo todo lo que tenía para decirle en términos políticos. Jorge hizo como un déjà vu, hizo Jorge. Y entonces Jorge dijo, paren, paren, paren un poco, dejen de gritar, dejen de gritar. Y ahí, bueno, manifestó esto como que... La tenía guardada, ¿eh? La tenía. Pero bueno, yo no lo tomé tan así a la tremenda, pero después los sitios de internet lo levantaron como algo tremendo. Y bueno, mirá cómo fue el textual, porque esta sección, este ítem de la primera de los socios, lo llama ZIC. Es un textual, un Dixit de un famoso. Estoy acá y todos gritan y gritan, dijo Real. Me separé para que no me griten. Me divorcié para que no me griten. Y vengo acá y me grita Mariana, Branca Telly. También bajan del cuarto piso a gritar. Encima de ustedes no me puedo separar. Igual no me sacan más, nada más a mí, dijo. Igual no me sacan nada más a mí. Claro, pero no hay división de bienes. En este caso a los sumos nos dice, nos pide el cambio, pide una renovación de equipo. ¿Quién bajó del cuarto piso a gritar? No, en general bajan de la gerencia, sí, pero para buena onda, ¿eh? No son gritos mala onda. Estaba como sobrepasado en ese momento. Como me tiran las bolas llenas y decían, yo me separé porque me gritaban. Capaz que lo quería decir. No, igual yo voy a decir una cosa. Me parece que no hablaba de Romina. Claro, ¿cómo se paraba de Silvia? Vamos a preguntarle. No, no hablaba de Silvia. Para mí no hablaba de Silvia. Hablaba, porque todo el mundo fue directo a Romina. Me separé porque me gritaba. Porque es la última. Claro. Y se separó, ¿qué? Dauro, entonces. Para mí es sí. Para mí no hablaba de Romina. No, nada. Y bueno, Romina fue muy breve en la respuesta. Luego apareció Romina Pereiro, que le fue... Esto se excitó Ina. Ah, le preguntaron. Enfrutó los dichos de Jorge Rial. La llamaron por teléfono. También la llamó la gente del RUNRUN, ayer que lo vi. Ah, bien. Estaban los chicos del RUNRUN que la consultaron. Y que le dijeron. Y Pecoraro, y también les dijo más o menos... Más largo les habló. Pero acá dijo directamente, ni idea lo que me contás, pero no creo. Tengo el mejor recuerdo de nuestra relación similar. Le puso también a los muchachos del RUNRUN. Ni idea lo que me contás, pero no creo. Como que no hablaba de ella. El recuerdo de nuestra relación, dijo Romina Pereiro en este textual. Respuesta a me separé porque me gritaban. ¿Hablaba de ella? ¿No hablaba de ella? Bueno, ahí está la pregunta y la respuesta de cada uno de los protagonistas. ¿Por qué? ¡Gíratela! 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 ¡Gíratela!